Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Daniel Morecomb. Este es uno de esos casos que trajo muchísimas dudas desde el principio. No se sabía por dónde empezar a buscar. Una historia en la cual tan solo tres minutos bastaron para cambiar las vidas de muchas personas de toda una familia. 180 segundos en los cuales no se supo qué pasó en el medio. Un misterio que duró años y que por fin les puedo decir qué pasó. Así que bueno, si quieren más misterios de este tipo, más vídeos como este, pueden ir arriba a la i que está en pantalla para ver mi lista de reproducción de casos. Realmente quería hacer este caso en particular porque tiene una preparación de parte de la policía y de parte de todo lo que es investigación que fue tremenda. Estuvieron meses preparando una estrategia solamente para atrapar al culpable de todo esto. Entonces me parecía que era momento de apreciar a todos aquellos que tienen una verdadera pasión por la justicia. Después de ver este caso me parece que van a aplaudir a aquellos que me vienen siguiendo desde hace muchísimo tiempo, ya que no se ve muy seguido que tenga este tipo de resolución. Acá abajo tienen mis redes sociales. Y sin más introducción, empecemos. Uno podría decir que Daniel Morecombe era un chico muy cariñoso y tímido. Según su padre, él era callado. Le gustaba llevarle regalos a su madre, como flores o cositas que encontraba de camino a casa desde la escuela. Él tenía un hermano gemelo llamado Bradley, con quien compartía su día a día. Más que hermanos, parecían mejores amigos. Aparte de Bradley, ambos tenían un hermano mayor llamado Dean. Sus padres eran Bruce y Denise Morecombe. No hay demasiada información acerca del chico de apenas 13 años, aparte de lo que les acabo de decir. Solo sabemos que su familia vivía en Australia, en el estado de Queensland. Realmente no tengo mucho más que decir acerca de su vida, ya que fue bastante corta. Tenía tan solo 13 años. Se puede decir que era detallista por lo que hizo el día de los hechos, que se llevaba bien con su familia y que tenía una buena relación con su hermano. Aparte de esto, también se puede decir que iba a la secundaria, que estudiaba, ya que tenía 13 años. No había mucho más en su vida. Para este momento había vivido poco y la familia no dijo mucho más acerca de su vida en lo personal. Así que, ¿por qué no pasamos al día de los hechos? Era el día 7 de diciembre del 2003, el mes de navidad y también el mes de su cumpleaños. Así que Daniel quería ir al Sunshine Plaza para comprar algunos regalos. Le había pedido a su hermano que lo acompañara, pero este se había rehusado, aunque ambos disfrutaban de ir al shopping. En esta ocasión no quiso ir, tal vez era porque simplemente no tenía ganas o porque ese día llovía y no quería mojarse. Como sea, Daniel decidió ir solo. Un poco después del almuerzo, Daniel salió de su casa feliz porque iría a comprar regalos y porque iría a pasear un rato al shopping. Así que se dirigió a la parada de colectivo, o bus, como le digan ustedes en sus países. Cabe destacar que el camino que hace el colectivo tarda unos 15 o 20 minutos hasta el shopping. Es bastante directo. Daniel fue hasta esta parada que ya conocía, una que de hecho no tenía cartel pero que era reconocida por todos los lugareños. Sabían que tenía que parar ahí el colectivo. Así que el chico esperó a que viniera. Sin embargo, acá pasan algunas coincidencias bastante desafortunadas. En este tiempo en el que Daniel se fue de su casa, sus padres estaban en una fiesta de navidad. Más específicamente una fiesta hecha por su lugar de trabajo. Ellos habían querido que los chicos fueran también, pero ellos habían decidido mejor quedarse en la casa y de paso también en una granja que estaba cerca ir a recoger algunas frutas. Querían buscar específicamente un poco de maracuyá, así que decidieron quedarse en la casa mientras sus padres se iban a esta fiesta. Así que Bruce y Denise vuelven a su casa a eso de las 4 y media pm. Y ahí se dan cuenta de que dos de sus hijos no estaban. Dean se había ido a la casa de un amigo y Daniel se había ido al Sunshine Plaza. Sin embargo, Bradley, quien les estaba contando todo esto a sus padres, no sabía cuándo volvería. Bradley no parecía muy preocupado, pero sus padres sí. Ellos tenían reglas muy estrictas acerca de lo que podían hacer sus hijos y cuándo debían volver a la casa. La regla máxima era que a las 5 y media pm tendrían que estar de nuevo ahí en la casa. Entonces no entendían cómo Daniel se podría haber ido al Sunshine Plaza sin decirles nada y aparte todavía no volver. Ambos padres llamaron a la compañía de autobuses para ver si su hijo había aparecido en alguno de ellos, si tal vez lo habían visto o si había surgido algún problema. Y es acá donde se enteran de todos los problemas que habían tenido. A 750 metros de la parada donde Daniel estaba, un autobús se había frenado porque estaba roto. Cosa que Daniel no podía ver él mismo porque no alcanzaba con la vista. 750 metros no le iban a ser fáciles de ver. Así que Daniel se quedó esperando ahí. A la 1 y 35 pm era cuando el colectivo debía pasar. Así que pensó en quedarse en este lugar. Sabemos esto porque a las 2 y cuarto pm pasó el reemplazo del anterior colectivo que debía pasar por la parada. El único problema es que le habían dado órdenes de volverse un colectivo express en el sentido de que tendría que ir directamente hacia el shopping, ya que habían perdido demasiado tiempo. Así que cuando el conductor vio a Daniel en la parada haciendo señas para que parara, tuvo que seguir de largo. Y es acá cuando viene la peor parte. Y es que 3 minutos después pasa otro colectivo que era supuestamente el que lo iba a reemplazar, que iba a pasar por todas las paradas. Y no ven a Daniel en la parada. De hecho, no había nadie. Entonces, ¿a dónde se podría haber ido este chico en el plazo de 3 minutos? ¿Se rindió y se fue? ¿Alguien se lo llevó? ¿Se fue a otro lugar? ¿Volvió a la casa y algo le pasó en el medio? Nadie sabía qué podría haber ocurrido. Los padres entonces recorrieron la ruta del colectivo para ver si tal vez encontraban a su hijo ahí, pero Daniel no estaba por ninguna parte. Creyeron tal vez que al no haber ningún colectivo, él podría haber estado caminando al costado de la ruta, pero no fue así. Así que a las 7 y media pm fueron directamente con la policía para avisarles que su hijo estaba desaparecido. Ellos le dijeron que lo iban a empezar a buscar en ese momento, pero que ellos debían volver a la casa por si Daniel volvía. Mientras estaban de vuelta en la casa, llamaron a todos sus amigos, a sus familiares para ver si Daniel tal vez había llegado a sus casas por alguna razón, pero nadie sabía absolutamente nada. Buscaron también en su propiedad donde tenían un mini bosque de árboles de frutas. En el mismo lugar también tenían algunas casuchas donde dejaban herramientas y ese estilo de cosas. Pero Daniel no estaba por ninguna parte. De hecho, Daniel jamás llegó a casa. A las 8 am del día siguiente, después de esperar toda la noche despiertos, los padres del chico fueron directamente a la policía para firmar por fin el reporte de desaparecido. A las 9 am ya había carteles con su cara enorme plasmados en todos lados y con letras gigantes diciendo que estaba desaparecido. Los padres fueron con los medios a pedir ayuda, a pedir información y todo lo que pudiesen decir acerca de su hijo. La búsqueda siguió toda la semana. Los servicios de emergencias iban de puerta en puerta buscando a alguien que supiera algo de Daniel. Mientras la policía buscaba por tierra y los helicópteros buscaban por el aire por encima del bosque que perimetraba la ruta. Para refrescar la memoria de la gente, decidieron hacer un maniquí con la ropa que estaba usando Daniel el día de la desaparición. Tenía una remera roja de billabong, unos shorts azules y unas zapatillas grises. Y lo pusieron en la misma parada donde había estado Daniel para que lo reconocieran. El método funcionó y de hecho hubo personas que dijeron haberlo visto entre las 2 y 10 pm y las 2 y 4 pm. Se confirmó que lo vieron jugar con un palo en el barro y también que el conductor, el primero que había pasado, lo vio haciendo señas. Pero a la vez también se confirmó que el último conductor no lo vio en la parada y que de hecho no vio a nadie. A la vez se reportó también haber visto un sedán azul en el área y en conjunto con esto a un joven y un hombre ya adulto junto al auto. Algunos incluso decían haber visto a dos hombres. Pero acá viene una de las partes que me parecen más importantes. Y es que aquellos que estaban en el primer autobús vieron no sólo a Daniel sino que a otra persona atrás suyo. Un hombre que al parecer también estaba esperando. Este hombre fue descrito con un tatuaje en el hombro y una barba tipo candado. Y a pesar de que se habló mucho de este hombre en los medios y de que se pidió información y que por favor apareciera para dar su testimonio, él jamás apareció. Lo cual de hecho lo hizo mucho más sospechoso. Mientras tanto había un equipo de investigadores especializados en abusadores de menores buscando por la zona. Ellos descubrieron algo que todavía me sigue perturbando. Y es que en el día de los hechos en el área donde había desaparecido Daniel hubo 39 pedófilos reconocidos. Es decir, estaban ahí rodeando a Daniel pero todos tenían coartadas. Y acá viene lo que me parece completamente perturbador y es que había 39 pedófilos reconocidos dando vueltas por ahí. Es decir, registrados, tenían todos un historial de abuso y estaban rodeando a un niño pequeño. Y no sé, me parece que nadie sabía nada. Pero imagínense, esto pasó en un lugar que no es tan visitado, que sí tiene muchos turistas y todo lo demás. Pero un chico como Daniel estaba completamente confiado de poder irse solo. Nunca le había pasado nada. Supongo que ni a él ni a sus amigos y de repente nos enteramos de que había un montón de pedófilos en el área. Entonces imagínense en una ciudad, imagínense en su edificio, en su barrio. Eso es un detalle perturbante. Cambiando de tema un poco, 12 días después de la desaparición era el cumpleaños de los gemelos. Pero Bradley lo tuvo que pasar solo, sin saber dónde estaba su hermano. Ningún regalo podría reemplazar el vacío de no saber dónde estaba ni qué le había pasado. El 21 de diciembre llegó y la policía, después de investigar unos días, llegó a la conclusión públicamente de que probablemente alguien hubiese secuestrado a Daniel. Todo esto quería decir que un secuestrador o un pedófilo estaba todavía por la zona suelto, libre para volver a atacar. Lo cual hizo que las familias se preocuparan de más. Es decir, siguieron con las fiestas, pero tenían en su cabeza todavía el hecho de que había desaparecido un chico cerca del lugar. Más que nada porque todo esto había estado durante semanas en los medios. Ya todos conocían acerca del niño que había desaparecido de la absoluta nada y que probablemente era un secuestro. Los padres de Daniel jamás dejaron de buscarlo. Siguieron los días, nadie encontraba nada, la gente seguía un poco preocupada, se iba relajando la situación con el paso del tiempo, pero los padres jamás dejaron de intentar encontrarlo en alguna parte, sin demasiada suerte. En el 2004, el gobierno de Queensland anunció una recompensa de 250 mil dólares para cualquiera que supiera lo que ocurrió con Daniel. Con esto saliendo a las noticias, llegaron montones de llamadas con información para los sketches del hombre que estaba en la parada junto a Daniel. Ahora era un hombre blanco, de pelo oscuro, ojos marrones, cara flaquita, barba y una prominente pera. La familia tuvo que lidiar no sólo con no saber dónde estaba Daniel, sino que aparte también con todas las personas que intentaban decirles cómo había muerto. Les llegaba a la casa llamadas cartas de adivinos, de pedófilos, de gente en general que decía saber exactamente lo que le había pasado. Adivinos que intentaban decirles cómo había muerto específicamente y dónde. Pedófilos que mandaban cartas, no entiendo para qué, pero diciendo que lo habían hecho o que sabían de alguien que lo había hecho, que les habían confesado, que habían cometido un crimen, que tenía que ver con Daniel. Todo esto llegando a la casa de la familia de Daniel, quienes por cierto obviamente mandaron a investigar todas estas cosas y todas resultaron ser falsas. Era una increíble falta de respeto y aparte un morbo terrible que ellos tuvieron que aguantar. Entonces luego de un tiempo de esperar a que Daniel volviera, luego de un tiempo de aguantar todas estas cosas, decidieron que lo mejor sería mudarse a una casa más chica en el mismo estado. Por fin empacando las cosas que Daniel había dejado. En febrero de 2005 los padres de Daniel hicieron la fundación de Daniel Morcom Foundation, hecha para educar a los niños acerca de seguridad personal, asistir a las víctimas de estos crímenes y ayudar a las familias de aquellos desaparecidos. De esta forma Daniel no sería olvidado. Años pasaron y la suma por la recompensa subió hasta llegar al millón de dólares, sin que nadie pudiese reclamarla. En primer lugar, uno de los más grandes sospechosos fue Douglas Jackway, quien en 2003, un mes antes de la desaparición de Daniel, había sido liberado de prisión. Tenía un historial de secuestrar chicos de la edad de Daniel y abusar de ellos. En este momento Jackway tenía un auto azul como el que habían visto antes en la escena de la desaparición y encima de todo se parecía al hombre que habían visto. Tenía tatuajes en el hombro y la misma barba, pero le dijo a la policía que en realidad su auto ese día se había roto. Aunque de hecho tenía planes de ir para ese lado de Queensland, aún así no podía ir en ningún auto como el que habían visto en la escena. Así que jamás se pudo probar que realmente él había tenido nada que ver. Pero durante un tiempo fue uno de los más grandes sospechosos. Fue recién en octubre del 2010 cuando se inició una investigación judicial propia, es decir, con sospechosos con muchísimos archivos de gente que podría haber estado en el lugar de la desaparición y que aparte tenían historiales de pedofilia. Cada uno de estos sospechosos se presentó en la corte bajo la letra P de personas de interés y un número. Fueron pasando de uno en uno, primero P1, después P2, P3 y cada uno de ellos fue pasando dando testimonio y algunos incluso dijeron que habían matado a Daniel, los cuales eran relatos falsos. Fueron pasando y los padres de Daniel tuvieron que escuchar cada uno de los testimonios, cada manera en la que describían que habían matado a Daniel, hasta que llegó P7. Dijo Denise Morcom que apenas vio entrar a esta persona, supo que él tenía algo que ver. Le dio escalofríos y sabía que él probablemente había secuestrado a su hijo. En ese momento esta persona dio declaraciones que no fueron suficientes para ponerlo en ninguna posición de culpable, pero que sí dejaban algunas cuantas preguntas. Así que vamos a describir un poco quién era esta persona y su lado de los hechos. Su nombre real era Brett Peter Cowan, nacido el 18 de septiembre de 1969 en Bunbury, Western Australia. Sus padres eran Marlene y Peter Cowan, una ama de casa y un veterano de Vietnam. La familia se mudó a Queensland durante su infancia y Brett siempre fue descrito como una persona muy común y ordinaria, no llamaba la atención. No parecía tener intereses ni grupos sociales a los cuales pertenecer. De cuatro hermanos, Cowan era el peor de todos, tenía un historial de pedofilia extenso y abusaba de niños cada vez que podía. En su adultez confesó haber abusado a más de 30 niños de las edades de 6 a 8 años. Durante su adolescencia, mientras cursaba una escuela católica, ya se veía su naturaleza violenta, se ponía agresivo con aquellos que percibía como débiles y era una amenaza para cualquier animal que estuviera cerca. Desde antes de los 18, Cowan ya estaba en la mira de los oficiales, sabían que era adicto a drogarse y aparte también cada tanto robaba. Así que no fue sorpresa que para esa edad comenzara a hacer cosas aún peores como activamente buscar niños e intentar abusar de ellos. En 1999, Cowan se casó y tuvo con el tiempo dos hijos. La esposa sabía perfectamente su historial, pero como ella era cristiana y como él se había unido a la iglesia, dijo que lo iba a perdonar ya que su cristianismo le decía que lo perdonara y que él se había arrepentido y que iba a cambiar por alguna razón. Pero cinco años después se divorciaron y ella se quedó con los hijos. Evidentemente en esos cinco años había ocurrido lo de Daniel y él estaba en medio de una investigación policial, así que evidentemente eso causó una gran pelea. Los voy a explicar más o menos cómo Cowan se defendió de lo que estaban diciendo acerca de él y lo que testificó que realmente había pasado ese día. Al momento de los hechos, Cowan vivía con su esposa y sus hijos y tenía un auto Mitsubishi tipo camioneta que pueden ver ahora mismo. Este mismo modelo fue uno de los autos que algunas personas habían dicho haber visto al costado de la ruta. Le dijo a la policía entonces que había salido a eso de la una y media pm de su casa para ir a la casa de un conocido a buscar una trituradora, una de estas máquinas grandes que pueden ver en este momento. Volviendo a su casa a eso de las dos y media pm, la ruta que tomó según él lo hizo pasar por la parada de colectivo, es decir podría haber visto a Daniel pero según él no había nadie cuando pasó. Cuando llegó a la casa entonces cortó algunos árboles, se duchó y se fue a dormir. Según él eso es todo lo que había hecho durante el día. Más tarde le dio una prueba de ADN a la policía, les dejó ver el auto al equipo forense pero no encontraron nada. La esposa de Cowan dijo que él había llegado a eso de las 3 pm según lo que ella sabía y el conocido que le prestó la trituradora dijo que simplemente había pasado a buscarla y que no había tardado más de 5 minutos. Los investigadores siguieron absolutamente todo lo que les dijo Cowan que había hecho y se dieron cuenta de que en el relato faltaban 45 minutos en los que no había dicho qué estaba haciendo. Es decir, había 45 minutos que quedaban despacio en los cuales él no tenía ninguna coartada. En el 2005 volvió a dar testimonio y no cambió demasiado la historia, no dijo nada relevante. Pero en el 2006 intentaron preguntarle nuevamente qué había pasado en esos 45 minutos. Por fin admitió que había ido a comprar marihuana y que tenía un proveedor y que no quería meter a esta persona en el medio de todo esto, que por eso no había dicho lo que había hecho en esos 45 minutos. En esta misma ocasión le preguntaron qué había pasado con Daniel y si él había tenido algo que ver. Y él dijo claramente, no tuve nada que ver con la desaparición de Daniel, para nada. Unos días después de este último testimonio apareció la proveedora de Cowan diciendo antes que no se acordaba exactamente qué había pasado el 7 de diciembre del 2003, que no sabía si él había ido o no, si lo había visto ese domingo o no, pero que ahora se acordaba más o menos lo que había pasado. Según ella los domingos se acostumbraba a ir con su pareja Kevin Fitzgerald a jugar a un bar a unas máquinas de póker. Ella no se acordaba si había ido realmente ese domingo o no, pero las máquinas guardaban registro de todas las veces que se habían jugado partidas. La máquina de póker en la cual habían jugado guardaba un registro de ese domingo a las 2 y 20 pm. Es decir que según esta máquina ellos habían estado ahí y no en su casa como había dicho Cowan. Sin embargo, esto al parecer no era prueba suficiente para condenar a Cowan. Así que simplemente lo dejaron ir y él pensó realmente que todo estaba resuelto. Así que pasemos a la última parte de esta historia. En el 2011 después de dejar todo esto de lado, Cowan estaba esperando a subirse al avión y despegar. Así que embarca, se sube, encuentra su asiento y al lado suyo había un hombre. El vuelo duraba 5 horas así que lograron hacerse amigos en ese tiempo. Resulta que se cayeron bastante bien y que de hecho este hombre también era otro criminal. Se cayeron también que Joe Emery, el hombre que estaba sentado ahí conversando, le dio su número a Cowan y siguieron en contacto. Cowan supuestamente después de haber terminado todo esto del juicio y del testimonio que creía él que se había terminado, se cambió el nombre para dar un poco de tiempo cuando se enteró de que su proveedora había ido a hablar. Su nuevo nombre era Shadu Nanjia Hunter. Shadu, en realidad Shadow, era el nombre de su perro y Nanjia era una abreviación de None of your business, que sería no es de tu incumbencia. Se cambió el nombre a esto legalmente pensando que tal vez podría retrasar a que lo encontraran si encontraban algún tipo de discrepancia en lo que había dicho o si lo querían volver a contactar para una citación. Así que bueno, efectivamente esto es algo que Joe Emery sabía. En este momento Cowan vivía en un parque de caravanas y su nuevo amigo Joe Emery lo visitaba cada tanto. Para ese momento Cowan necesitaba dinero, no se podía siquiera mantener en este parque, realmente necesitaba algo con que hacer dinero, así que Joe le propuso un negocio. Joe le presentó a su querido amigo Paul Fitzgerald. Creo que este apellido es bastante común. Paul tenía algo que ofrecerle. Él era el jefe de una pandilla. Un grupo de gente criminales que se dedicaban a hacer trabajos que nadie más quería hacer o que eran un tanto ilegales. Cowan empezó a trabajar para él y poco a poco se ganó la confianza de él y de su grupo. Este grupo al parecer estaba basado en la confianza y el respeto. Entre más respeto adquiría más iba subiendo a la escala de miembros. Así que le fueron dando pequeños trabajos hasta que por fin, después de ganarse la confianza de todos, fue adquiriendo trabajos más grandes. Digamos que Cowan durante este tiempo se fue haciendo muy amigo de estas personas. Según parece, él tenía gente en la cual confiar y de hecho sus manías o sus arranques de ira habían empezado a disminuir. Al parecer se sentía bastante cómodo con este grupo de personas. Entonces, el 4 de agosto del 2011, Cowan es llamado por Paul Fitzgerald a pasar un rato en su auto a discutir algunas cosas. Todo esto junto a otro miembro de la banda llamado Craig, un policía corrupto. Se juntaron los tres en el auto de Paul a discutir un par de cosas y en eso Craig le dio algunos documentos de un trabajo que tenían que hacer. Al mismo tiempo, Craig le dijo a Cowan que tenía que deshacerse de un Hyundai que la policía estaba buscando ya que sospechaban de este vehículo. Y antes de terminar esta reunión, Craig le dijo a Cowan la razón por la cual lo habían llamado muy específicamente esta noche. Resulta que Craig se había enterado por una fuente bastante confiable que a Cowan le iba a llegar una citación para volver a dar testimonio. Cowan en ese momento se desesperó un poco diciendo que él no tenía nada que ver, que no podía hacer que lo volvieran a citar, ya que todo se había terminado, que él no tenía nada que ver con lo que le había pasado a Daniel. Sin embargo, Craig y Paul le afirmaron que estas fuentes eran muy fiables. Termina en esta reunión y Cowan se queda con Paul conversando un poco acerca de lo que había pasado. Cowan le dice a Paul que en el momento de la desaparición de Daniel él había estado viviendo cerca, entonces durante bastante tiempo había estado prestando declaraciones y que al finalizar, cuando por fin pensó que todo se había acabado, había conocido a Joe. Pero que su cuartada era perfecta y que de hecho él no tenía absolutamente nada que ver con la desaparición de Daniel. A pesar de esto, Paul le reafirma que los jefes del grupo, incluido él, podrían hacer desaparecer absolutamente todo lo que hubiese hecho, que tenía que confiar en ellos y que por eso le tenía que decir absolutamente toda la verdad, que no podía saltarse detalles ya que si no, no podrían ayudarlo. Pero bueno, Cowan siguió con su historia de que no había hecho nada malo. El 9 de agosto, entonces Paul pasa a buscar a Cowan a su casa para hacer algunas cosas, para ir a hacer algunos trabajitos de noche y cuando llegan al auto, Paul recibe una llamada del jefe supremo, más bien la persona a la que todo el grupo respetaba y le seguía la palabra, Arnold. Le dice a Paul que estaba en el área y que quería hablar con Cowan, así que cambiaron de planes y se fueron a ver a Arnold. Cuando llegan, Arnold hace que Cowan se acomode en un sillón, hablan un rato acerca de la vida, de cómo les va, de si él se siente bien con el grupo, si se siente confiado, etcétera. Hablan como si fuesen amigos de toda la vida, hasta que por fin empieza el tema por el cual los llamó. Al parecer Arnold había escuchado lo que había pasado con Cowan y toda la historia de Daniel. Y acá viene lo divertido, toda esta conversación está grabada y no hablo de audio, sino que hablo de audio y vídeo. Está en YouTube, está en bastante baja calidad y de hecho no pude entender absolutamente nada porque ni siquiera creo que esté en inglés, o sea se escuchaba muy mal, así que directamente busqué una transcripción. La transcripción está en internet, la pueden buscar, si quieren les dejo un link en la descripción para que vayan y lean todo completo. Evidentemente no me voy a sentar acá a leerles una hora de transcriptos porque no terminamos más y aparte sería muy aburrido. Así que les voy a resumir lo que pasó en esta conversación entre Arnold, el jefe de esta mafia, de este grupo, esta pandilla, con Cowan, el sospechoso de la desaparición de Daniel. Arnold entonces lo sentó en este lugar a hablarle un rato acerca de lo que había pasado y le preguntó lo que realmente había hecho, si realmente había hecho desaparecer a Daniel y si le había hecho algo malo. Dijo también que no le importaba lo que hubiese hecho, pero que el grupo se basaba en respeto y honestidad, que así era como funcionaba y que debía respetarlo. Lo primero que Cowan dijo fue que él había sido interrogado durante años por la desaparición de Daniel Mocom, pero que no tenía absolutamente nada que ver y que por esto mismo había perdido a sus dos hijos y que aparte su cuarta edad estaba siendo destruida por lo que había dicho la proveedora, que según él había decidido cambiar la historia y que no estaba diciendo la verdad. Arnold le dijo que en realidad estaban bastante seguros de que la justicia lo estaba persiguiendo y de que había muchos policías investigadores que sabían que él lo había hecho, que estaban preparando todo, que tenían pruebas y que era evidente que él tenía algo que ver, que si lo mandaban a la cárcel iba a terminar involucrando a todo este grupo. Así que si él caía, todos caían, que se tenía que hacer responsable. Entonces Arnold le dice que tenía que empezar a hacer algo, que tenía que saber cómo proseguir, que tenía que saber si tenía que cubrir sus pasos. Entonces le leyó el mail que supuestamente le había llegado con la información, el cual terminaba diciendo que si no podían resolver este tema, le recomendaban a Arnold directamente deshacerse de este hombre, dejarlo por su cuenta, ya que evidentemente Cowan podría traerles problemas. Arnold entonces finaliza diciendo que estaría más que feliz de cubrirlo y que no le importaría hacerlo, que de hecho hablaban muy bien de él en el grupo y que supuestamente era muy leal. Así que le parecía más que bien empezar a cubrirlo si él confesaba. Durante un rato entonces Cowan se queda intentando no decir nada, intentando esquivar un poco lo que estaba pasando, pero finalmente decide decir, sí, lo hice. Más tarde se sigue diciendo, no hay ADN. Con esta pequeña respuesta, esta pequeña información, Arnold sigue un poco interrogándolo, preguntándole algunas cosas y Cowan por fin dice la historia completa. No la dice así nomás, Arnold le tiene que seguir preguntando y es un ida y vuelta, es un pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, hasta que conforman toda la historia. Cowan dice que estacionó su auto, su camioneta, en la iglesia, que de hecho ni siquiera sabe cómo los testigos pudieron decir que la habían visto, ya que no estaba al lado de la ruta, pero que había estacionado ahí y que había visto al chico unas horas antes. A eso de las 12. Dice que lo vio esperar el colectivo, entonces se dio cuenta de que el chico iba al shopping. Entonces se acercó y le preguntó al chico si quería que lo llevara y Daniel dijo que sí. Daniel se sentó en el asiento de pasajeros y Cowan lo llevó hasta un área que sabía que iba a estar vacía, cerca de Cuching Creek, un lugar específico llamado Birwa. Cowan conocía una casa abandonada cerca de este lugar y es ahí donde quiso llevar al chico. Daniel entonces entró en pánico y Cowan terminó ahorcándolo, jamás pudo abusar de él. Pero lo gracioso de todo esto es que si ven el transcripto completo, es decir, toda la charla y las preguntas, se darían cuenta de que estas preguntas son típicas de policía. Es como si lo hubiesen sentado en una de estas habitaciones de interrogatorio y lo hubiesen empezado a interrogar. Es que cualquier persona normal se hubiese dado cuenta de que esto era una trampa. No sé cómo no se dio cuenta, para mí si hubiese sido una situación real, es decir, una banda de mafiosos real, probablemente le hubiesen preguntado si mató al chico o no, lo hubiesen obligado a contestar que sí y hubiesen ido a limpiar directamente la zona. Toda la conversación que dura como una hora, una cosa así, es un ida y vuelta de preguntas, cortas, muy de investigador haciendo preguntas. Es que era evidente, es como una película. Para aquel que no se haya dado cuenta todavía, están como Cowan, esto era una trampa, como ya dije. Simple y llanamente cayó redondo y se creyó absolutamente todo y contó toda la historia. Les contó todo lo que había hecho con el chico y a dónde había llevado el cuerpo. También contó que tiró la ropa a un arroyo deshaciéndose de ella. Lo había dejado cubierto con un poco de cosas de la naturaleza, como ramas, hojas, un poco de arena y lo dejó ahí. Más tarde, cuando se enteró que estaban buscando al niño, fue con una pala al mismo lugar a ver si habían quedado algunas cosas, a ver si todavía estaban sus restos ahí y vio que no estaban y que sólo quedaba un fragmento de un hueso. Él realmente dice que no sabe lo que pasó, porque el cuerpo no estaba completo, pero que lo había dejado en un área que tenía animales y que probablemente se lo hubiesen comido. El 10 de agosto, Arnold mandó a Cowan con otros dos hombres, uno llamado Ian, que pertenecía al mismo grupo, y el otro fue Paul, para repasar todos los lugares a dónde había ido. Mientras recorrían todo este lugar, Cowan confesaba todos los espacios por los que había pasado con el cuerpo y les dijo dónde lo había dejado. Mientras los tres volvían, un grupo de policías armados los rodearon, finalmente capturando a Cowan. Le impusieron cargos por homicidio, secuestro, tratamiento indecente de un niño menor de 16 años e interferencia con un cadáver. Todo esto estuvo planeado desde el principio. Hubo meses de preparación. Ellos sabían que Cowan iba a salir del testimonio sin ser culpable, porque no podían demostrarlo. Entonces armaron toda esta cosa para que confesara y le funcionó. La persona con la cual él se sentó en el avión era un policía encubierto. Todas las personas de esta supuesta banda criminal eran policías encubiertos. Cada una de las personas que conoció era un policía encubierto. Increíblemente se lo comió todo, cayó redondo y lo atraparon con una confesión completa. Más, un mapa de lo que había hecho. Había marcado todos los lugares en los cuales había ido y le había enseñado a estos policías encubiertos todas las zonas en las que había llevado el cadáver. La verdad es que quería hacer este caso más que nada por todo este trabajo que hubo detrás. Meses de preparación para mí que merecen un gran aplauso. Por fin vemos uno de esos casos en los cuales se trabajó en profundidad. También está el de Yara Gambiracio, uno que hice recientemente, que pueden ver ahí arriba en la i que está en pantalla, que también tuvo una gran investigación detrás. Y digo todo esto porque hay muchos casos en los cuales nadie hace nada. Vimos hace poco el de Lupe en el cual nadie quería buscar absolutamente nada. Había una denuncia de por medio y nadie fue a ver de qué era la denuncia, a quién estaban denunciando, las condiciones de la víctima. Fue terrible. Y en este caso tenemos un niño que desapareció y que al menos se hizo todo lo posible por encontrar al culpable. Así que bueno, ese fue todo el caso por hoy. Espero que les haya gustado. Realmente a mí me gustó bastante investigar todo esto porque en un punto me empezó a entretener bastante toda la parte de la entrevista, toda la parte de cómo lo descubren, de cómo él mismo dice todo lo que hizo. Es cómico en cierta manera. Se lo creyó todo. Le hicieron creer realmente toda esta puesta en escena. Es estupendo para mí la forma en la que lo hicieron. Sinceramente los aplaudo a la distancia y en silencio. Bueno, acá al costado están mis Patreons. Gracias por apoyarme. Abajo tienen el link a esa página por si quieren ver de qué se trata todo esto o si quieren ser un Patreon. Los Patreons y los de la membresía en YouTube, abajo está el botón de unirse, reciben los vídeos un día antes y los de la membresía en YouTube tienen un ícono diseñado por mí y por un amigo. Obviamente me pueden recomendar más íconos. Dije de hecho cuando saqué las membresías que me pueden recomendar ustedes qué íconos quieren que haga para que tengan en el futuro, así que pueden hacerlo. También tienen íconos para participar en el chat de los vivos. Quiero hacer directos y los voy a hacer así que estén atentos a eso. De hecho hace un montón de tiempo que quiero hacer un directo pero estoy demasiado ocupada. Ya se vienen de nuevo. Pero bueno, eso es todo lo que voy a decir por ahora. Gracias a todos ustedes por ver mis vídeos. Los aprecio muchísimo. Gracias por estar ahí y apoyarme. Acá arriba tienen un vídeo nuevo. Acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y mi gata se fue. Se fue. Dijo bueno, chao me voy. De hecho me maulló antes de irse. Indignada. Anda a saber por qué y se fue. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Adiós.